Hola chicos, hoy vamos a hacer un potaje de garbanzos con albóndigas de bacalao, está riquísimo. Bueno, ya sabéis que estos platos son típicos de cuaresma y semana santa. Bueno, ya veis que tengo los garbanzos a remojo desde la noche anterior y vamos a comenzar con las verduras. Yo voy a poner una penca y entonces vamos a quitarle todo lo feo y a quitarle todos los hilos. Se pela bien, le quitamos todos los hilos más posibles porque luego una vez que está cocinada está buenísima, pero encontrarte los hilos de las pencas estas que suelen ser de alcachofa, pues la verdad no es nada agradable. Entonces lo más importante siempre es limpiar muy muy bien la penca. Con cuchillo y con un pelador también nos facilita mucho para quitar los hilos. La troceo y la he puesto en un bol, la voy limpiando con limón para que no se haga oscura. Y luego la podemos lavar perfectamente para quitarle un poco el posible sabor que pueda dejar de limón. Pero me gusta siempre limpiarla con limón y después ya le damos un aclaradito en el grifo. Bueno, pues aquí tenemos calabaza y zanahoria. La voy a hacer a trozos no muy grandes. Ya veis, es un trozo de calabaza y unas tres zanahorias que tampoco son muy grandes. Ya hemos puesto nuestra olla express con agua al fuego, que empiece a calentar. Bueno, aquí tengo un poquito de acelga, es un puñadito de acelgas. Si son de paquete, pues un puñadito. Y si son de hojas, pues con dos o tres hojas tenéis suficiente. Bien lavadas, ahora las he partido más pequeñito porque sabéis que luego la acelga se queda en nada. Así que la vamos a poner lo primero en la olla, el puñadito de acelgas. Y ya añadimos la zanahoria y la calabaza. Ya veis que el agua está caliente y ya empieza el hervor prácticamente. Y ahora vamos a poner los trozos de cardo. Ya veis que se han mantenido bastante blanquitos. Eso es porque los hemos lavado con el limón. O los hemos pasado por el limón y después por un poquito de agua. Me gusta mirar por si a último ahora aún veo que queda algún hilo. Antes de echarlo en la olla, poder quitar el hilo. Bueno, y ahora pues los garbanzos que teníamos toda la noche a remojo, que yo los pongo con agua caliente. Pues los he lavado y ya los añadimos a la olla. Siempre me gusta echar el garbanzo cuando el agua está caliente. Para la comida que sea, que esté caliente. Y ahora pues esperamos que la olla empiece un poquito su ebullición. Y ya tapamos. ¿Tiempo que vamos a tener esto en la olla? 25-30 minutos en la mía. Cada uno debéis de mirar si es olla rápida o olla express. Bueno, y ahora mientras esto se cocina, vamos a limpiar el bacalao. Yo he cogido un par de trozos de bacalao, como si fueran una ración de bacalao, y la he desmigado para que no tenga espinas. Y mirad, en un bol la reservamos. Cojo de un pan redondo que no es muy grande la mitad y vaciamos toda la molla. Me gusta aprovechar toda la molla. Y luego la corteza, pues oye, la tostáis para desayunar o para merendar. Y ponemos, al no ser muy grande, voy a poner la molla de todo el pan entero. ¿Por qué? Porque si no el bacalao se queda en nada y no nos saldría casi albóndigas. Entonces ya veis, es un pan que no es muy grande y cogemos la molla, toda la molla, y la ponemos en el bol. Ahora cogemos las mollas de bacalao, que es bacalao salado, que lo hemos tenido también 24-48 horas a remojo cambiándole el agua, varias veces. Mezclamos la molla de pan y el bacalao desmigado. Un par de dientes de ajo, que yo lo hago muy chiquitín, muy chiquitín. Y lo añadimos. Un poquito de perejil, que ya lo tenía lavado. Simplemente ahora pues lo picamos y lo añadimos. Esto es un poco a vuestro gusto. El ajo y el perejil. Y bueno, ya veis que tengo un huevo y unos piñones. Pero huevo, depende de cómo veamos la mezcla, muchas veces necesitaremos dos huevos. Yo luego le he puesto otro. Bueno, como hoy el vídeo va bastante rapidito, espero que se vea. Primero le añado un huevo y cuando veo que le falta, le falta para poder hacer la albóndiga, pues le he añadido otro huevo. Bueno, aquí podéis añadir sal, pero como el bacalao suele estar saladito, pues esto ya mejor podéis probar. Lo dejo un poco a vuestro gusto. Pero con la sal que le echemos a la comida es suficiente, por lo general. Bueno, pues dos huevos. Le he puesto dos huevos a esta mezcla. El pan lo he puesto en seco, porque con la humedad que tiene el bacalao y el huevo es suficiente para que se moje y se mezcle bien todos los ingredientes. Y esto van a ser las albóndigas. Siempre mirad que no quede ningún hilo del bacalao, ninguna espina, por supuesto. Y nada, pues esto, mira, lo dejamos así un momentito y preparamos un poquito de harina y vamos haciendo las albóndigas. Como si fueran de carne, pero son de bacalao. Las hacemos así redonditas y las vamos pasando por harina. Nos fijaremos más o menos que sean todas del mismo tamaño. Ya cogemos una medida. Yo suelo coger una cuchara. Y aproximadamente, pues calcular, coger siempre la misma cantidad. Si vemos que es mucha, pues quitamos un poquito. Con el fin de que salgan todas enteras para que se cocinen a la vez. Y nada, es ir pasándolas por harina y reservándolas en un plato. Así hasta que acabemos con toda la cantidad de la masa que tenemos. Como esto es un poco pringoso, pues me he puesto los guantes. Bueno, pues ahora tenemos la olla apartada para poder abrirla. Y entonces hemos puesto aceite. Yo utilizo aceite de oliva virgen extra. Y vamos a dorar las albóndigas. No se trata de que estén fritas enteras, sino simplemente dorarlas. Porque luego esto lo vamos a terminar en la olla, cocinando. Bueno, pues simplemente es darles una vueltecita y cuando vemos que se están dorando, pues las vamos retirando del fuego. Y cuando veamos que están doraditas, no hace falta poner papel absorbente ni nada, porque luego van a ir a la olla. Pues las vamos retirando y hacemos lo mismo con todas las que tengamos, que va a ser dorar y reservar. Bueno, pues las vamos retirando del fuego. Yo he pelado tres patatas y veis que las estoy cascando. Como ya la olla se ha enfriado de cocinar los garbanzos con la verdura, ya le he podido abrir, que ya ha terminado de salir todo el vapor. La hemos puesto otra vez al fuego y le añado la patata. Este tamaño se suele tardar 12-15 minutos como mucho en cocinar. Bueno, ya veis como está la olla. Se ven las verduras bien cocidas, los garbanzos también. Aquí podemos probar el punto de sal. Y ahora he añadido las patatas. Y lo dejamos que vaya cocinando. Ahora vamos a hacer un majadito de pan frito y unas almetritas. Pues cogemos dos o tres rebanaditas de pan. Yo en este caso he cogido el piquito. Mejor que no sea el piquito porque luego para machacarlo está un poquito duro. Pues dos o tres rebanaditas de barrita de pan. No hace falta que sea mucha cantidad de pan. Que estén doraditas, las sacamos al mortero. Y unas almetritas. Esto es un poquito así a ojo. Pues unas cuantas. La verdad es que no las he contado. Pueden ser 10-12. Ahora en el mismo aceite vamos a poner un poquito de pimentón. Como un par de cucharadas. Que no estén colmadas. Añadimos un poquito del caldo. Y el pimentón lo añadimos a la olla. Para que vaya cogiendo tono, colorcito, saborcito del pimentón. Pimentón dulce. Ahora cogemos el pan con las almendras. Y lo picamos. Podemos añadirle un poquito de sal. Para facilitar el majado que se dice. Una vez que lo tenemos bien picadito. Cogemos un poquito de caldo y lo añadimos al mortero. Mezclamos bien para que no se quede nada en el mortero. Y lo añadimos a la olla. Esto que va a hacer. Que va a ayudar a espesar este caldito. Y que quede un potaje súper rico. Bueno, pues ahora ya sabéis que las patatas estaban cociendo. No hemos tardado tanto como 12 o 15 minutos. Y dejamos caer las albóndigas. Y esperaremos a que se cocinen bien. Y dejaremos que repose un poquito. Y nos queda un plato estupendo para cuaresma o semana santa. La verdad que es un plato que me lo comería cualquier día del año varias veces. Pues nada chicos. Espero que os guste. Pausar y tomar notas. Si tenéis alguna duda. Pues en la cajita de información os voy a dejar también todas las cantidades ahí puestas. Y como siempre en el blog también. Podéis ir al blog y ver todo lo que poco. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.